¿Qué onda gremlins? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Los Sims 4, reto Not So Berry. Y el video del día de hoy es un video de decoración de la nueva casa en donde estoy cambiando los colores de las paredes y los muebles para que vayan un poquito más con el color de la siguiente generación, que es la generación rosa-roja. Ahora cambié un par de cosas como el baño y también agregué un closetito en la entrada de la casa, así como que un closetito de tiliches, no sé cómo decirle, donde puedes arrumbar cosas. Todos tenemos un closetito o un cuartito de tiliches, ¿ok? Así que ahora ellos también lo tienen. Obviamente no cambié el cuarto de Alicia y Akira porque, pues, todavía están vivitos y coleando, pero ya en un futuro ya ese cuarto va a pasar. Hacer el cuarto de Sofía e Isabel, a menos de que la cambie a otra casa, pero no creo. No sé, todavía no me he decidido qué voy a hacer, pero, en fin. Déjenme y les platico o les leo los requisitos de la siguiente generación. Ok, para empezar, tenemos los siguientes rasgos. Hot-headed, que es básicamente tenerse como que un temperamento terrible que te enojas por todo. Luego también tiene que ser un snob y, por último, tiene que ser romántica. Ahora, Sofía va a tener que terminar la carrera de política, completar la aspiración de serial romantic, en donde va a tener que salir así con chorros de gente y tener chorros de novios. Y, por último, va a tener que completar la habilidad de carisma, dejar a alguien en el altar y tener un solo hijo y casarse hasta que esté viejita. Así que en el siguiente episodio vamos a comenzar a noviar, supongo, con Sofía. Y creo que con esta generación nos vamos a mover un poquito más rápido porque no vamos a estar dependiendo de las cosas random del juego, como los méndigos elementos de la primera generación. Pero sí, los dejo con el resto del video para que disfruten de la música y puedan ver la decoración y los cambios que le hice a la casa. Espero que les guste y que tengan un excelentísimo día. Los quiero muchísimo, gremlins. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!